Bienvenidos a Fringe 13, el festival de artes escénicas más arriesgado. Este fin de semana podréis disfrutar de las amistades peligrosas, sexo, lujuria y pelucas empolvadas en una revisión del clásico a ritmo de rock and roll. Partitura inestable es una mezcla vanguardista de danza y videoperformance. Desde México nos llega la compañía Vaca 35 con su particular versión de las tiradas de Jean Genet, una obra con un nombre kilométrico. Lo único que necesita una actriz es una gran obra y ganas de triunfar. Seguimos con un pie al otro lado del charco con Las Julietas vienen desde Uruguay y presentan una mezcla de Shakespeare, variantes criollas y el maracanazo. ¿Os gustaría espiar el trabajo de un pintor, oír sus murmullos y ver sus movimientos delante de este lienzo? Pues eso es lo que podréis hacer en Concierto para Pintura, la performance pictórica de Hugo Fontela. En Fringe 13 también hay música. En la plaza sonará el electropop de Bing Berber y la electrónica de Automan, ambos artistas residentes en Matadela. El sábado la banda Manel dará el concierto inaugural de Fringe 13. En este escenario presentan por primera vez en Madrid su nuevo disco. En Fringe 13 no nos olvidamos de los más pequeños. Podéis venir con ellos cada mañana a nuestros peque-talleres de percusión y al espectáculo Transformate, una historia de la danza contemporánea para todos. Como colofón a este intenso fin de semana, los poetas más audaces se enfrentarán en el Poetry Slam del Café Teatro. Y hasta aquí la agenda del primer fin de semana de Fringe 13. Recordad que tenéis toda la información en www.fringemadrid.com y que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. ¡Todos somos Fringers! Menos tu cuñado. Tu cuñado no es nada Fringer. Nada Fringer. Pero ni esto.